Se que tiene una puerta Jajaja BODEGA GARAJE Guau tío es que me mola mucho el mapa nuevo eh Para con este Jajaja Que tiene que ver esto Pues que digo guau me voy a quedar para arriba y salto para la ventana No esta la ventana todavía Literalmente cada malo no sabe que hablar y dice Hostia Es que estaba pensando en que persona me ha dicho Es como ayer con el agua tío Jajaja Esta buena el agua eh Jajaja Pero que es cierto Pablo Me he puesto a pensar y he dicho Vale digo venga quiero hacer que no me quiero quedar en punto me aburre Digo me quedo por ahí En principal y saco por la ventana y digo Si aqui no esta la ventana tío no existe Te ha preguntado mucho el tema de cuando sale la nueva sesión Pablo Uff Tío hasta los cojones Jajaja Tío la gente tiene muy poco IQ tío Es muy paisa la gente verdad Y fíjate que yo soy su normal vale Que yo tengo un IQ muy bajo tío pero Uff Me da un punto en que Yo sentí 5 segundos Te digo una cosa siempre nos pasa lo mismo el tema de Yo que se jugar la nueva season y tal En el ts o jugar la antes Y luego te da una pereza entrar al normal de decir Puff y mas ahora que es que literalmente ha cambiado tu juego sabe Si El tema del zache fíjate lo que me ha pasado otro día en el video este Yo digo wow Yo pongo la bateria y digo no pasa nada Me tiro un zache y digo Hostia tu que no estamos los nuevos asi todavia sabe Me quedo dentro si imbecil Hostia Hola la Maru no que venia no La Maru va con un misil en el culo Va volando Han abierto vale cartajeo Si Con petaceta en la casa Pues esta no vi nadie tío que raro Estoy echando algo pero yo creo que soy yo mismo Es una tacuada eh Vaya Pau en serio tío No hay problemas Ayy Injure Injuro Madre mía Las putas fisicas del juego de los cojones de los árboles de Marichala ¿Donde? 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 Uno en bar Pablo en la habitacion contigo Ese es el que estaba escuchando yo de antes tío ¿Donde estabas? Ah Justo a tu derecha mentido Pero campeado mas no puede ir a la esquina eh Ahí estaba Ah ahí de arriba compañero Con petaceta de la casa Vaya mas balas que nada Lo tienes ahí eh Y no de arriba compañero tío Si Mira en la esquina esa que estaba ahí estaba a campear Desde hace un rato Porque yo salio por la ventana de echo Digo tengo aquí a alguien Lo he escuchao Ah Que tu habias salido y el Pau no te habia matado No no Pero yo he salio por otra puerta Osea por la ventana de arriba Si si Ah hostia Y el tío ha abierto la ventana duble de abajo Y se ha metido y se ha quedado ahí Te la sé con el tipo que llevaría ahí eh Impresionante eso No no esa es la nueva estrategia Es como... Es como el estilo de jugar de la gente que se sube a neveras ¿Sabes? Es verdad tío el agujerito Es... Es... Es ese estilo de jugar Ay... Lo que te he dicho Pablo Lo que te dije en un vídeo Que han cambiado el sistema de... De... De Wallman de las balas Muy bonito eso ¿Sabes? Para que en paredes normales y corrientes No se atravese tanto Con X munición Por lo tanto muchas gracias a Nicky Mister T10 Compañero gracias por estar en la suscripción Gracias Nicky A tope ahí de power Gracias Nicky eh Y otra cosita Gracias Nicky No se si lo sabéis vale Pero... En la nueva season Toma en toda boca Venga En la nueva season Vamos a tener... Eh... Como... Bueno el tema de Ranked vale Han cambiado el tema de los puntos en Ranked Y como mínimo Te van a dar 25 puntos en Ranked vale Como mínimo Es decir eh... No es como hasta ahora Que te han podido llegar a dar A dos o tres puntos A medida que has ido jugando Ranked Ahora vas a jugar Digamos Las que te dé la gana Porque antes literalmente te obligaban A no jugar partidas A no jugar R6 Vale porque era así Y ahora te van a dar Un mínimo de 25 partidas Osea un 25 puntos Perdón Ostia pensaba que la Alibi Vaya que porrazo le pegaba la ventana Bonito Voy a hacer el sbombico A tope Uy Tape power Grande mijito ¿Está la trampilla? Ah coña aquí No No Me he empezado Nada no Pablo Nada no no Más limpio que el culo de un bebe Yo nada se... El culo de un bebe por cierto Tiene pelos No 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 por eso se dice que Más solo que el culo de un bebe Porque como... Que mal va Vale 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 Es que si a lo mejor tiene un pelo de esos largo na mas ah Tipo... Ah bueno me la pega a mi no? Venga Eh... Eh... Can you heal me my friend? I love you Thank you Eh... I'm going Eh eh... Heal 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 Healin Healinme ¿Dónde están tío? ¿Doc? ¿Fleesh? Nah el doc está atrolando Que si que si hombre Que pasa que no te calles Thank you my friend El obvio No tío yo no me callo bro Osea a mi no me dan de comer Yo no me callo tío Está detrás de la furgo De la furgo Ah si le he pegado una buena Buena por ella eh Que le revinto eh Si no Se voy para allá Venga Joder ibas para allá en plan a otro chimoche Ah Buenísimo Mala ayuda si Mala yo le he pegado Si 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 Expuesto o algo así Funado Mala aquí en Murcia se dice Funado Si? Yo no se Ah no se no se Yo creo que soy latinoamericano no? El Funado ese Yo que se Cancelado Funar es como exponer algo a internet Se con google Vale vale Pero eso existe o es en plan algo así como jerga de la calle Y que me querias decir del Maverick? Ah no que me he roto el drone nada que no lo veia digo Nada que estaba el Maverick en una oposición bastante curiosa Ah bueno yo lo se bro Que me quieras hacer una entrevista hice Si estaba el pobre y un poco Funado No Yo les yo Se ven No Pasado No No se que significa, no, no, no intentes trogar porque a mi me lo han intentado hacer Que a mi me lo han intentado hacer y es una palabra que no existe, sabes Pero no se si el, no se Siempre más suave la polla, vamos Vale, es mute y bandit Ivana please, el tuve No voy a poder jugar yo hoy, eh Ah, se ha rejado ¿Qué haces aquí puto cerdo de mierda? Ivana viene o... No, no viene una mierda, va a entrar Aquí voy Voy pa' vuelta, aguanta Ahí va tu caballero ¡Noooo! ¡Y me toma mi compañero, coño! ¡Es malo! ¡Basura, tío! ¡Me toma mi compañero, tío! Bueno amigos, buena partida, GG, me gusta, venga va, bien, volando, GG, chao, nos vemos No acepte videos, ave jitos Fuera la Syd, 창, 77, Compátencia, mulheres con una maquina de옥-1 Las más mismas, Redesositionales, llenoTH, Habtos vídeo, muy bien. Gracias.